7 sucesos extraños que han sido captados y subidos en TikTok. Número 7. Sobre una calle, graban una extraña figura de lo que parece ser una mujer, parada en medio de la oscuridad. Número 6. Encima de una casa, graban una extraña presencia que aparece corriendo rápidamente y no tienen idea lo que puede hacer. Número 5. Detrás de una joven, graban lo que dicen sería un fantasma. Además que se puede ver cómo le agarran el pelo. Número 6. Encima de una casa. Número 6. Una misteriosa figura es captada moviéndose encima del techo de una casa. Número 6. Encima de una casa. Número 6. Encima de una casa. Número 6. En una iglesia, graban en una de las ventanas, una figura fantasmal que aparece misteriosamente. Número 6. Encima de una casa. Número 6. Acima de una casa. Número 2 En el cielo de Estados Unidos Captan unas luces extrañas sobrevolando Del que dicen podrían ser ovnis Número 1 En una ferretería Un hombre es asustado por algo paranormal Donde vemos algunos objetos que se mueven repentinamente Pero es que mira Se cayeron esas madres Y luego Esto empezó de todos lados De todos lados se empezó a caer este pedo De todos lados ¿Te fijas? De todos lados se empezó a caer este desmadre No sé qué chingada está pasando Pero No sé ni qué pedo Mayre sacose hasta que viváis el video Hice una pausa porque me entró una llamada Cuando el aerosol se cae Ah, maldita sea Escoba se mueve ¿Qué hacemos? ¿Hm? Oye ¿Qué vas a barrer o qué chingados? ¿Eh? ¿Qué vas a hacer, cabrón? Dime ¿Qué chingados vas a hacer? Vete a la verga Vete a la verga A ti ya querías salir corriendo Pero me aguanta Ay, puta Me cayó el pinche celular Vale, verga Esa madrío ¿Se abrió la pinche puerta del baño? No, verga No, nada Todo lo que más me sacó de onda ¿Por qué? No sé qué chingados La puerta de previsión A ver qué ¿Qué mandas o qué? Vete a la verga No, vete a la verga Ya chingados Tomás De puto fantasma de mierda Vete a la verga, güey No, 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 no Gracias.